Todavía no ha comenzado, está a punto de comenzar. ¿Y qué vas a hacer? Pues todavía no hay nada muy claro sobre en qué consistirá el papel de hoy en Indiana Jones en todo esto. Pero va a haber latigazos. Va a haber latigazos, sí, sí. Va a haber latigazos. Sí, va a haber latigazos. ¿Pero seguro que cómo está más de vista? Pues va los dos casi por ahí. La verdad que escena marcó mucho. Pero más de mí lo que estuvo lo hizo bastante bien. No sé cómo lo hará el nuevo, la verdad. Como para superar a los antecesores no creo que lo consiga. Pues tiene tanto madera como escayola, como corcho. Es una mezcla de bastantes materiales. Plástico, polietileno. Es una construcción bastante complejilla. Hecho con tubería, plástico y cartón plomo. Repetidamente, sin esto no habrá. No puedo luchar contra los dales ni contra nadie. Esta ciudad me teme. Laguna City te teme. Laguna City me teme. Hola. Hola. ¿Qué miedo, no? ¿Qué va? Soy inofensiva. Aparentemente inofensiva. Concepto. Oye, para los que no lo sepan, ¿de qué vas? Cuéntame. Pues lo que tengo es un traje que me he cosido yo. Que es un género de vestimenta, por decirlo así, llamado steampunk. Que combina elementos de la época victoriana con algo un poco más futurista o moderno. La brújula que enseña el camino. Ya verán más tarde a lo que me refiero. Adiós. 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 No, en este. Yo no bebo una hora de... Sí, yo no. Me lo bebo. Me voy a hacer mi toma. Es que... Da bastay de puta madre. Oye, que cuando lo atalicemos. Esto lo puedes preparar. Ya sé que está bien tener la base, pero... No te preocupes. Te he viajado y te ha encargado, o sea que tengas calor, lo que sea. No, no... ¿Segura? Sí, sí... ¡No! Bota, pantalones tácticos, como pueden observar, armamento, efectivamente, y gafas de sol y un mata-mata, sin duda alguna, mata-mata de loco. Te escucho muy bien por la parte. En serio, escucho pero no escucho muy bien, te lo juro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Son súper poquetos y si miran bien. Sí, sobre todo el INC. Yo siempre veo como un hombre de doctor. Para la princesa. Para que... Obvio, yo viajo otra vez el tiempo y el espacio, también puedo meterme en otra dimensión. También, pero ¿qué es el tiempo? Eso sí. Está por ahí ronda. Eso sí, la Tardis es un amante muy exigente. Pero muy, muy exigente. Batman. Asco. Fuego. Marita. Y yo bien. El mejor. Hola, soy Caitlyn, una AD Carry de League of Legends. Esto es para matar. ¿Para matar? ¿Para matar mucho? Muchísimo. Te esperamos en Canterland. Como la info. Ya no. 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 No.